¡Suscríbete al canal! Tú me la pasas y yo se la pasas antes. Sí, listo. Y ustedes pues hace un reto, hay una pirueta y la tiene que pasar, ya tiene que hacer la pirueta. O sea, tú tienes que sostenerla. Cada reto que hace, hay que darlo. Esto es normal. Ah, bueno, vamos a pegar duro. Listo. ¡Ah! No, ya perdió. ¡No! Ahora nos acoséme. ¡Ah, no, 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 no! Sí, sí, sí. Venga, morlo. Ahí es cuando el reto es malo. Dicen que los que tenemos barba, besamos a Brozo. Ahí es cuando el reto es malo porque la barba es chusa. Ahí es cuando yo me retiro. ¡Ay, no! Ahí es cuando se acaba el programa, ¿cierto? ¡Ay, no! Hágalelo después, maluco. Sea buen actor, par. Hágale que yo le llevo ganas. ¡Yo, chicos! ¡Fuscríbete! ¡Hágale pues, ir bien! ¡Hágale pues, rápido! ¡Una, dos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no!